Hola a todos, gente linda de internet, ¿cómo están? Desilina Menezes, bienvenida, bienvenido de nuevo a mi canal El día de hoy estoy super, hiper, mega feliz Porque les traigo un video de fotografía Que yo sé que les gusta muchísimo Pero que hace bastante tiempo no hacía videos de este tema Y no sé por qué, si es algo que me encanta Ustedes todo el tiempo me preguntan que cómo adito mis fotos Que cómo me las tomo, si quién me las toma, chalala, chalala Bueno, pues hoy les voy a contar mis secretos Les voy a enseñar a crear fotos Tumblr con cosas O bueno, más bien con ambientes que tenemos a la mano Porque muchas veces vemos fotos increíbles en Instagram Y creemos que son fotos creadas por un fotógrafo profesional Y no, 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 no siempre lo es Yo en lo personal he trabajado con muchos fotógrafos Y me encanta su trabajo porque cada uno tiene su estilo Pero debo confesar que amo crear fotos Y amo sacarme fotos sola Porque puedo ser muy creativa, ¿saben? Puedo plasmar en una fotografía lo que yo quiero Mi personalidad, lo que estoy sintiendo en ese momento Y lo que quiero transmitirles a ustedes a través de todas mis redes sociales Así que a continuación les voy a dar 10 ideas Para que se puedan sacar fotitos increíbles Sin necesidad de un fotógrafo O sin necesidad de una cámara profesional Simplemente vamos a necesitar nuestro teléfono Flores A mí me parece que cualquier foto queda súper linda Ya sea con una plantita, con una rosa, con una flor Yo la verdad soy fan de este tipo de fotografías Porque me parece que, no sé La foto luce muy estética, muy bonita Y aparte si te sacas una foto con una rosa Como esta que yo hice Siento que, no sé, es demasiado Tumblr Puede que ya sea muy cliché Porque este tipo de fotos ya las vemos por todas las redes sociales Pero la verdad es una de mis favoritas Y como verás, yo jugué con un fondo blanco Y la rosa crea un pop de color muy bonito Me gusta el contraste Y se ve demasiado linda Y como todas las fotos que van a ver a continuación La saqué con mi celular No le pedí el favor a nadie Sino que me saqué una selfie Y empecé a jugar con la rosita Y este fue el resultado Juega con las sombras Ya sean las sombras de una ventana De una persiana De una plantita Hay que ser bastante creativos A la hora de sacar fotos Y es que sí Ese simple juego de luces De contrastes De sombras Van a hacer la diferencia en una selfie No va a ser lo mismo Si te sacas una selfie Así enfrente a tu ventana Que si juegas con este tipo de sombras Le va a dar una textura Y un estilo muy bonito A la foto En este caso Yo lo que hice Fue jugar Con las sombras De una palmerita Que yo tengo en mi sala Lo que hice fue Bueno, lo que hice no Porque la palmera Está justo detrás Como verán Está al lado de una ventana Entonces estaba pegando Todo el rayo de sol Y yo simplemente Salí a la sala Y dije como Ok, acá ¿Dónde me puedo sacar una foto? Que se vea Y vi la Y vi la sombra De la palmerita Y lo que hice Pues sí Tuarme detrás de ella Y este fue el resultado Sí, las selfies en el espejo Jamás van a pasar de moda Y más Si tú le metes Un poco de estilo Tu personalidad Y eres bastante creativo Va a salir algo Súper, súper cool Acá no hay mucho que decir Como les decía Es cuestión de creatividad Te puedes sacar una selfie En un baño A mí me parece que Tiene mucho estilo ¿Por qué no? Puedes sacarte una selfie Tipo outfit del día O una selfie Así súper chiquitita Como esta Acá les voy a dejar Muchos ejemplos De selfies en el espejo Que yo me he sacado Y la verdad es que Cuando no sé qué subir Esta es una muy buena idea Y me parece que tiene Mucho estilo Si ustedes me siguen En mi Instagram Creo que ya me conocen Y saben que soy amante De los gatos Yo tengo tres gatitos En estos momentos Y bueno Yo amo sacarme fotitos Con ellos Porque me parece Que tienen demasiado estilo Son muy tiernos Los amo Y me encanta Que todo el mundo Los conozca Así que cuando los veo Por ahí durmiendo O veo que están En una pose linda Lo que hago Es sacar mi celular Y aprovecharme de su belleza Y sacarme unas cuantas fotos La mayoría de mis amigos Dicen que mis gatos Son súper fotogénicos Que son muy posudos Que parecen modelos Y no Yo pienso que es cuestión Como de captar El momento justo El momento exacto Tengo una amiga Que tiene una gata Y dice como A mí nunca me salen Esas fotos así Yo creo que si tú Coges a tu gato En especial los gatos Que son un poco Como más esquivos Si coges a tu gato Y lo fuerzas Va a salir una foto No sé Muy forzada El gatito Se va a ver Incómodo Se va a ver bravo Y no va a quedar cool Lo ideal es Esperar que ellos Están muy tranquilitos En su rascador En su gimnasio O que estén dormiditos Y tú te acercas Tomas una foto Y ya está Cuando le estés acariciando Que le esté muy cómodo A mí puedes aprovechar Ese momento Y sacarte una selfie Con tu gatito A mí en lo personal Me encantan este tipo De fotografías Me parecen muy muy lindas Están llenas de amor Y se ven demasiado cool Y muy Tumblr Si no te quieres matar la cabeza Y te quieres ir a la pija Con una bonita foto Lo ideal Es una foto Fondo blanco No te estresas Puedes ser muy creativo En cuanto a accesorios Ropa Voces Luces Y ya está Si no tienes luces Lo que puedes usar Es simplemente Situarte en una pared Fondo blanco Ojalá con luz día Para que la calidad Sea bastante buena Para que se vea muy nítida Muy bonita Eso sí Es súper importante Para mí la iluminación Yo prefiero la luz día Si me lo preguntan Pero si capaz Tienes estas luces Artificiales También las puedes utilizar Pero yo en lo personal Recomiendo la luz día Yo tengo muchísimas fotos Fondo blanco Y la verdad es que me encanta Así es Foto en el baño No me hagan esas caras El que está libre de pecado Que tira la primera piedra Creo que acá Todos nos hemos tomado Una foto en un baño O no La verdad es que Yo soy fan De este tipo De fotos Aunque no me lo crean De mis fotos favoritas Que son en el baño Aquí les voy a dejar Algunas ideas Que es asado En el baño Me parece que saben Bastante bien No necesariamente Tienen que ser Selfie en el espejo Sino que Hay que jugar Con los ángulos Perspectivas Pueden mirar Imágenes O referentes A Pinterest De fotos En el baño Y ya está Les va a aparecer Un sinfín De ideas De inspiraciones Que ustedes pueden coger Y aplicar En sus fotitos Acá tengo que ser 100% En esta Y de todas Estas ideas Esta es mi favorita Y es Fotos con sol Que hagan Selfies Que alguien se las saque Mejor dicho Este tipo de fotos A mí me encantan Porque No sé La calidad La iluminación En general Toda la foto Se ve súper linda La piel Los ojos Todo Todo Me parece Que se ve como Súper Súper Iluminado Yo por lo general Siempre Me tomo selfies Bajo el sol Y me encanta Porque resalta Todo mi maquillaje Mi highlight Acá les voy a dejar Algunas ideas Para que ustedes Inspiren Y se animen A tomar Muchas Muchas fotitos Igual Reitero Pueden buscar Inspiraciones Y referentes En Pinterest Y ahí les van a aparecer Un sinfín De ideas Que ustedes van a más Cielo Yo amo Mis fotos en el cielo Bueno yo digo Amo Amo Todo el tiempo Me encanta Pero en verdad Este top 10 Es de mis lugares favoritos Para sacar fotos Y no son estudios Creo que todos Podemos sacarnos fotos En estos lugares Si necesitan Una cámara profesional O de un fotógrafo Por supuesto El cielo Entra a mi lista Favorita Me parece que Este tipo de fotos Se ven demasiado Demasiado lindas Se ven muy iluminadas Se ven muy muy divertidas Acá les voy a dar esta idea Esta foto la saqué Con mi hermano Con mi celular Entonces lo que hice Fue situarme En un columpio No sé como le llaman En esos países Bueno Y mi hermano Se hizo así En picadas Amén Desde abajo Desde abajo Desde abajo Y lo que hice Fue capturar Muchas muchas fotos Y lo que yo tenía En mente Era que se viera Todo Todo el cielo La verdad es que Me encantó el resultado Porque logramos Capturar lo que yo quería Y esto fue Lo que surgió Un lugar tan simple Como tu dormitorio O tu cama Puede funcionar Para hacer un fin De fotos Increíbles Yo la verdad Me he sacado Muchas fotos En mi cama Por lo general Trato de que El ambiente Saben El fondo De la foto Será súper limpio En estos momentos Mi fin Es blanco Así que trato Que todo Todo Sea como Muy limpio Muy blanco Para que vaya Todo De acuerdo A la temática De mis redes sociales Y es que si Hasta tu closet Tu armario Puede funcionar Para sacar fotos Muy muy creativas Acá les voy a dejar Una idea De lo que yo logré Con el mío Y bueno mis amores Eso ha sido todo Por hoy De todo corazón Espero que les haya gustado Y lo más importante Que les haya servido Este video Si se animan a recrear Algunas de estas ideas Por favor No duden En enviarte su patito O en etiquetarme Todas mis redes sociales Van a estar apareciendo Por aquí en pantalla También te las estaré Dejando aquí abajito En la cajita de descripción Para que estemos en contacto Mientras no Estoy haciendo videos Oigan Les quiero gustar Que en mi Instagram TV Estoy publicando Videos semanales De moda DIY Y sin maquillaje Todo ese tipo de cosas Que ustedes saben Que a mi me encanta Así que por allá También hay contenido No se lo pueden perder Espero que me sigan De verdad Así que por allá Los espero También déjame saber Aquí abajito En la cajita De comentarios Cual fue mi idea Favorita Su foto favorita La verdad es que Este es mi top 10 Yo amo todas 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 Estas fotos También me gustaría Saber si les gusta Este tipo de videos Si es así No olviden regalarme Un like En verdad Se los agradecería Con todo mi corazón De esta manera Voy a ver Si a ustedes les gusta Este contenido Y por supuesto Lo estaré haciendo Más seguido No se si quieran ver Ideas de como Edito mis fotos Ideas creativas Para hacer fotos Super super cool Con aplicaciones Como PixArt Y bueno Las aplicaciones Que yo utilizo de edición Para tener mis fotos Muy muy Tumblr Y ahora Si no siento más por hoy Me despido Les mando un besito gigante Y un abrazo Para las costillas Y por supuesto Ustedes y yo Nos vemos en un próximo video Bye